Chile ha sido uno de los países que constituía para muchos países de la región un ejemplo. Era uno de los pocos países que nunca cayó dentro del socialismo del siglo XXI, junto con Perú, con Colombia y alguno que otro más. Se hablaba incluso del milagro chileno y las derechas en general miraban a Chile como un gran ejemplo y eso dejó de ser así a partir del año 2019. La derecha se dedicó a hacer cuentas y la izquierda mientras tanto jugó a los cuentos. Hay toda una masa de votantes que ya no se sienten representados con esos partidos tradicionales y aparecen en ese sentido opciones de una derecha distinta, una derecha con pantalones bien puestos, digamos así. Yo no creo que mis opiniones sean de extrema derecha. La derecha ni siquiera quiere su propio apellido de familia. Derecha e izquierda son apellidos de familias, como las familias que tienen muchos miembros particulares, las familias político-ideológicas tienen muchas doctrinas particulares también. Por ejemplo, hay derechas más conservadoras, derechas más libertarias, derechas más nacionalistas, más soberanistas. Y hoy tenés una realidad muy curiosa, que es que las personas de derechas dicen no, no existen más las derechas y las izquierdas. Y las personas de izquierdas dicen no, yo soy de izquierdas, ¿cuál es el problema? Nos hemos cansado de hablar del closet de la sexualidad y del género. Yo creo que hay que empezar a hablar del closet de la política. Hay muchos metidos en el closet. De Chile surgió el llamado himno feminista, ese que decía el violador eres tú. La tesis, sí. Exactamente. Y que además tenías tú una coreografía que se expandió por todas partes. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía. Ahora calla que hay que hacer la cena. Ahora. Estamos en Entrevistas Vivo Vivo. Hoy bien particular porque vamos a hablar sobre una visión que existe, que en nuestro país usted en más de una oportunidad lo ha escuchado. Y que tiene que ver, acá en Chile se le ha llamado la construcción de una nueva derecha. Algo de esto recoge el candidato presidencial y líder de republicanos, pero se dibuja de pronto respecto a algunas ideas que se tienen sobre cómo se construye ese relato para, en este caso, ganar la presidencia de Chile. Pero es mucho más que ganar una presidencia. Y es lo que vamos a conversar hoy con el autor de varios libros, algunos de ellos muy reconocidos en nuestro país. Se los voy a decir de inmediato antes de presentar al autor. Voy a partir por el más conocido probablemente por muchos de quienes nos están viendo. La batalla cultural, reflexiones críticas para la nueva derecha. Se ha vendido. Usted, muchos probablemente lo han leído. Y uno de los últimos libros que está generando, y lo puede ver también a través incluso de las redes sociales en YouTube, que se llama Generación Idiota. Estamos con Agustín Laje, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba, máster en Filosofía de la Universidad de Navarra, y ha escrito varios otros libros y está en nuestro país. Viene llegando justamente desde Estados Unidos. ¿Cómo está, Agustín? Gracias por visitarnos en los estudios de Vivo Vivo. ¿Qué tal, Néstor? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuál es tu mirada? Antes de que entremos a los libros, muy interesante. ¿Cuál es tu mirada de Chile? Tú vienes de afuera, no estás metido en el bosque, por ende tienes una visión probablemente de los grandes titulares o las bajadas que puedes haber leído. ¿Cuál es tu visión de Chile? ¿Cuántos minutos tengo para responder esto? Lo más breve. Lo más breve. Bueno, Chile ha sido uno de los países que constituía para muchos países de la región un ejemplo. Era uno de los pocos países que nunca cayó dentro del socialismo del siglo XXI, junto con Perú, con Colombia y alguno que otro más. Se hablaba incluso del milagro chileno y las derechas en general miraban a Chile como un gran ejemplo. Y eso dejó de ser así a partir del año 2019. ¿Te refieres al 18 de octubre? Exactamente. Ahí hay un punto de inflexión. El gobierno piñerista, a mi juicio, terminó ese día. Y bueno, ya lo demás es historia. Hoy vemos a un presidente muy joven de izquierdas, que se ha moderado un poco, parece que la realidad política lo ha moderado un poco, y que sin embargo, si lo vemos en los rankings de los presidentes de toda la región, está entre los peores conceptuados. Es decir, por la opinión pública, está entre las imágenes más bajas de toda la región. Yo entiendo que aquí en Chile quizás los números que él mide no son tan bajos, pero si lo vemos ya desde un poquito más arriba, comparándolo con otros países, vamos a percatarnos de que no es uno de los líderes políticos más importantes ni queridos de América Latina. Y respecto a lo que ocurre con las corrientes, porque fíjate, Agustín, que en Chile, y hay una suerte de impresión, y uno la tiene cuando reportea, que termina siendo la derecha chilena particularmente, media representante al final del discurso empresarial. Y no de, porque yo cuando, bueno, te leo, he visto también parte de tus columnas que has subido en YouTube, entrevistas, y tú tienes una reflexión que uno podrá, y muchos de los que nos están viendo, estar de acuerdo o no contigo, pero tú tienes una reflexión que va de principio a fin, abordas el feminismo, abordas un montón de conceptos que están, incluyes dentro de eso el discurso de la Agenda 2030, de la ONU, pero tienes una visión que yo no la veo, digamos que sostenga, es igual bancos, plata e inversión. Ok, exacto. ¿Me explico? Mira, a ver, la derecha chilena se ha movido hasta hace muy poquito tiempo con una lógica propia de la Guerra Fría. Es decir, ha sido una derecha muy quedada en el tiempo. ¿Qué se discutió en la Guerra Fría? Fundamentalmente, o economía de mercado, o economía estatalmente planificada. El resto, que sí, más autoritarios y más democráticos, en realidad eso era maquillaje ideológico. El punto real de la discusión de la Guerra Fría era o mercado o Estado. Bien. Y la derecha chilena, que se representó muy bien en el mercado y en el éxito económico que se generó en Chile, pensó que con eso bastaba. Pensó que la variable para mantener a la derecha en el poder tenía que ver con, bueno, índices de consumo elevados. Números. Números. Una ciudadanía que pudiera ir a cambiar su teléfono celular todos los años, los paseos por el shopping mall, el centro comercial. La derecha se dedicó a hacer cuentas. Cuentas. Y la izquierda, mientras tanto, jugó a los cuentos. Y ahí tenemos, mientras la derecha estaba haciendo sumas y restas, mostrando gráficos de barra y confiando en que el consumo generara por sí misma una ideología de derechas, la izquierda entró por el campo de la cultura, habló de historia, habló de conceptos, habló de sexo. La universidad, los colegios. Además, hegemonizó instituciones altamente culturales, como vos lo has mencionado. Universidades, escuelas, el mundo de la música. Yo no me olvido, por ejemplo, aquí hay un artista que fue a recibir un premio con los pechos al aire, con unas consignas del aborto. Es decir, ha habido también en el mundo del arte en Chile una clara inclinación hacia la izquierda política cultural. Entonces, esos dos juegos que parecían ser distintos, finalmente los dos tenían un impacto electoral y terminó mostrándose que el juego en el siglo XXI es más cultural que meramente cuantitativo, económico o de gráficos de barras. ¿Y cómo se encausa? Porque yo en la presentación, y probablemente los seguidores de Cast no les gusta que uno evidencie, digamos, porque pasa mucho eso, se polariza. Tú has llegado a un Chile que todavía está muy polarizado, que tú te pones a conversar sobre estos temas y es blanco y negro y no grises. ¿Sientes que a lo mejor José Antonio Cast o alguien de la política chilena puede o ha logrado entender esto? Porque la verdad, y yo invito a la gente que nos está viendo, que hay un mundo de diferencia en lo que tú postulas versus el discurso chileno de cierta derecha. Sí, yo creo que el partido de Cast puede tener un poco de esto y también hay otras figuras como la de Johannes Kaiser que también ha entendido bien esto. Es decir, aquí hace falta no solamente prometerle a la gente confort económico, sino también hablar de temas que están en la arena pública en este momento y de los cuales la vieja centro-derecha no tenía ningún discurso propio. Por ejemplo, lo mencionamos recién, el problema del sexo, el problema de las mujeres, de los hombres, del género, del aborto, de la inmigración descontrolada, el problema incluso de las razas en muchos países es muy importante, el problema de la religión, el problema de la familia, el problema de la historia, cómo vamos a leer la historia pasada, son problemas que la derecha no ha querido abordar porque, insisto, confiaba que mientras la economía pudiera más o menos sostenerse, las personas iban a votar por la derecha y esto ya hemos visto que no es así. ¿Y este es un mal de Latinoamérica, Agustín? No, es un mal que también se registra en Europa. Por ejemplo, el Partido Popular Español, el Partido Popular Español es casi una réplica de lo que aquí puede haber sido el piñerismo, lo que en Argentina ha sido el macrismo. ¿Y eso es buscando diferenciarse de esta derecha? O sea, tratar de llegar a este centro que ya, según la visión que tú nos estás dando, avanzó en terrenos culturales y poder ir a pelear esos terrenos culturales que... No, yo no creo que lo hagan para diferenciarse, al revés. Aparece una nueva derecha porque hay todo un conjunto de masa poblacional que ya no se ve representada en los viejos partidos que votaban antes. Es decir, ¿por qué la gente en Argentina votó por Milley y no por Patricia Bullrich, que era la candidata de Mauricio Macri? ¿Por qué ahora el PAN en México acaba de recibir una paliza electoral? ¿Por qué los candidatos del Centro Democrático en Colombia han recibido una paliza electoral que los dejó cuartos? En este país, el piñerismo, si mal no recuerdo, quedó cuarto también en las últimas elecciones. Entonces, vemos que, incluso en el caso español, cuando el PP pensaba que iba a ganarle las elecciones del año pasado el PSOE terminó perdiéndolas. Entonces, hay toda una masa de votantes que ya no se sienten representados con esos partidos tradicionales y aparecen, en ese sentido, opciones de una derecha distinta, una derecha con pantalones bien puestos, digamos así. Es decir, que se anima a hablar de temas que la otra derecha no se anima. Pero no es que la otra derecha no se anime a hablarlos porque quiere diferenciarse. ¿Es porque no lo entiende? Es porque no le entiende, no le interesa y en muchos casos le produce mucho miedo. Y se puede decir que estos planteamientos, por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, aborto, todas estas batallas culturales respecto a lo que tú nos has dicho, en sociedades como la chilena probablemente se te catalogaría o se catalogaría esas ideas como de extrema derecha. ¿Cómo lo defiendes tú? Bueno, que hemos vivido los últimos temas. Tú nombrás a Johannes Kaiser, a quien conocemos, carta presidencial, diputado, y que tiene muchas de estas ideas y muchas veces se las encasilla en ese sector. A mí me da gracia un poco cómo se ha constituido últimamente el abanico político. Fíjate que antes teníamos extrema izquierda, izquierda, centro izquierda, centro derecha, derecha y extrema derecha. Bueno, ahora ese abanico ya no existe más. Ahora existe el siguiente abanico, izquierda, centro izquierda, centro, centro derecha y extrema derecha. O sea, hemos perdido dos posiciones en el abanico político que antes sí existían, el de la extrema izquierda por un lado y el de la derecha por el otro. Yo no creo que mis opiniones sean de extrema derecha. ¿Por qué? Porque lo extremo, por ejemplo, según la filosofía política de Norberto Bobbio, que lo ha explicado muy bien, el extremo también tiene que ver con la metodología que se utiliza. En la medida en que uno acepte, por ejemplo, metodologías democráticas y pacíficas para difundir sus ideas, mal podemos decir que esas personas son extremistas. Miremos, por ejemplo, lo que pasó hace muy poquito en Francia. En Francia, la derecha, que ganó en la primera vuelta hace muy poquitos días, el domingo pasado, se calificó en todos los medios de prensa como extrema derecha. La extrema derecha gana en Francia las elecciones. Ahora, salieron manifestantes de extrema izquierda a destrozar la ciudad, a prender fuegos automóviles, a destruir los comercios de las ciudades, y esos manifestantes no fueron calificados como extrema izquierda, a pesar de que utilizaban la violencia como metodología política, sino que fueron calificados o bien como izquierdistas, o bien como personas preocupadas por el futuro de la democracia francesa. Entonces, tú lo que no quieres decir, hay una batalla cultural que esa derecha que tú representas en estas ideas que se plasma, que perdió y que va a tener que conquistar. Porque se instala, digamos, como una verdad cierta ese relato. Sí, y no solamente ese relato, sino que además la derecha tiene que empezar por tratar de recuperar su autoestima. La derecha ni siquiera quiere su propio apellido de familia. Derecha e izquierda son apellidos de familias, como las familias, que tienen muchos miembros particulares, las familias político-ideológicas tienen muchas doctrinas particulares también. Por ejemplo, hay derechas más conservadoras, derechas más libertarias, derechas más nacionalistas, más soberanistas. En sociedades como la chilena Agustín, probablemente, para quienes nos están viendo y escuchando, choca un poco, y esto antes de irnos a la pausa, choca un poco por las dictaduras que tuvimos en Latinoamérica. Y eso también es una realidad. Cuando tú tienes procesos judiciales que demostraron hechos de violación a derechos humanos, puntualmente más allá de lo que haya gatillado, y que yo creo que es otro debate, haya gatillado llegar a ese momento. ¿Cómo responderías a eso? Porque muchas veces la derecha o algunos sectores de derecha, lo que uno ve es que arrancan justamente de esto, que los puede atrapar en un discurso. Es un problema de batalla cultural. Si no se ha dedicado a revisar la historia, a dar una interpretación de la historia, es evidente que la historia te vuelve como un boomerang. Ahora, no hablemos de historia, hablemos de hoy. La dictadura más longeva de la historia de nuestro continente no es de derechas, es de izquierdas. Me estoy refiriendo a la isla de Cuba. O, ni hablar la dictadura de Nicolás Maduro y del chavismo. Entonces, y si queremos hablar de historia pasada, de la historia, digamos, valga la redundancia, bueno, también tenemos que ver los extremismos criminales de las izquierdas que asesinaron también personas, secuestraron también personas, pusieron sus bombas. Pero claro, la izquierda ha mantenido su apellido de familia en lo alto. ¿Por qué? Porque ha tratado de destacar sus supuestas virtudes que consistirían en sus amorosas finalidades, redistribuir la riqueza, la justicia social, que es el bien común, mientras la derecha se quedó atrapada en una praxis política meramente económica que pensó que nada de esto le iba a afectar. Y hoy tenés una realidad muy curiosa, que es que las personas de derechas dicen, no, no existen más las derechas y las izquierdas. Y las personas de izquierdas dicen, no, yo soy de izquierdas, ¿cuál es el problema? Entonces, eso es una simetría de la identidad política tremenda. Lo que tú dices me río, porque lo que tú dices es lo clásico de que se habla en las épocas de elecciones, que el que no dice por quién va a votar es porque entonces va a votar por alguien de derecha, pero no se atreve a decirlo públicamente y por ende dice que todavía está como meditando o que no sabe. Nos hemos cansado de hablar del closet de la sexualidad y del género. Yo creo que hay que empezar a hablar del closet de la política. Hay muchos metidos en el closet. Vamos a ir a una pausa, Agustín, para quienes lo están viendo. Al regreso vamos a estar hablando del libro, de por qué está en Chile y también algunas preguntas, definiciones cortitas que me gustaría hacerle para que usted tenga idea. Lo ideal, que es lo que nosotros siempre recomendamos en Vivo Vivo, esto es para tener un mayor bagaje respecto a quienes piensan y entregan sus ideas sobre puntos determinados para que usted también sepa qué es lo que se está conversando. Vamos y volvemos. Usted también puede encontrar el último libro, Generación Idiota. Yo le voy a recomendar La Batalla Cultural, una reflexión crítica para la nueva derecha. Eso también usted la puede leer. Miguel Enrique, revolucionario de izquierda, decía siempre hay que leer e informarse de quién piensa el adversario. Yo creo que eso es siempre y esto corre para cualquier lógica política, saber qué es lo que se piensa. Muchas veces, Agustín, nos quedamos atrapados en lo que nosotros creemos y esta sociedad que le va dando lo que uno quiere no logra ampliar la visión o poder entender qué es lo que realmente quiere o tiene como idea al que está al frente. Lo pongo también como una reflexión de entrada a este segundo bloque. No, y adhiere al 100%. Si uno revisa la bibliografía de mis libros, el 80% son libros de izquierdas. A mí me encanta leer a la izquierda. Tienen plumas fenomenales, ideas muy interesantes, autores emblemáticos. Mi tesis en filosofía, por ejemplo, es Foucault. O sea, digamos, una izquierda pesada. Mi doctorado en filosofía, que estoy haciendo en este momento, es sobre la revolución francesa y los autores revolucionarios sobre todo. Entonces, para mí es muy importante lo que has dicho. Hay que leer porque además leyendo se configura de otra manera la cognición humana. Yo entiendo que TikTok es mucho más nuevo que la máquina de Gutenberg, pero la máquina de Gutenberg es mucho mejor para aprender a pensar. Agustín, respecto a estas definiciones, primero, ¿por qué vienes a Chile? Bueno, hace algún tiempo ya que no estaba por Chile y los amigos de aquí me han invitado a Expo Family, que es un festival de la familia con muchos expositores de muchos lugares. Vienen gente de España, de Perú. Este sábado es exactamente, este sábado. De hecho, los que quieran venir pueden encontrar sus entradas en chemalibrería.cl. También pueden obtener más información en expofamily.cl. Están todos invitados. Van a ser varias ponencias. Y ahí tú vas a exponer respecto a estos libros. Por último, el último libro que tienes que apunta directamente a la juventud o al momento que estamos viviendo en la juventud, en chocomillas. Mira, como es un congreso sobre asuntos de la familia, yo voy a dar una conferencia titulada El asedio a la familia. Yo sigo la línea de un sociólogo norteamericano que en los años 80 escribió un libro sobre la familia que se llama Christopher Lash. Un izquierdista, además, pero que él miraba con muy malos ojos cómo la política estaba atacando a la institución familiar. Entonces, lo que yo voy a hacer es describir formas, seis formas en concreto con las cuales hoy la política está atacando a la familia. Podemos ver una muy rápidamente en este país, en este momento, curiosamente, con lo que llaman ley de violencia de género que se va a discutir, entiendo que en estos días. Eso que, digamos, tiene que ver con la realidad chilena inmediata. Uno lo puede interpretar como, no como una defensa de la mujer, sino incluso con intenciones de atacar a la institución familiar. Agustín, ¿qué te llevó a tomar ciertos planteamientos y definiciones respecto a ciertos temas? Uno de ellos, vamos a poner como una especie de paraguas, la Agenda 2030 de la ONU. Pero tú has tomado definiciones, muchas, que probablemente, para quienes te están recién conociendo, cuando te lean o te escuchen, tú vas a entender que hay, o van a entender ellos, que hay políticos que han tomado, han adoptado tu discurso. ¿Qué te llevó a esa reflexión puntualmente? ¿El momento crítico que siempre ha vivido Argentina? ¿Por qué prácticamente tú has vivido en una Argentina en crisis? Bueno, lo que me llevó fue estudiar en instituciones de izquierdas. Tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Yo pude ver desde dentro de una universidad cuya facultad de ciencia política estaba totalmente tirada hacia la izquierda, cómo la agenda de la izquierda estaba mutando, cómo estaban absorbiendo temas de sexo, de género. Que es la Universidad de Córdoba. Exactamente. Digamos así, empecé a ver cómo la derecha se estaba quedando desfasada, lo que se estaba discutiendo en la universidad no tenía nada que ver con lo que los políticos de la centro derecha estaban queriendo poner sobre la agenda pública y me daba cuenta que acá en algún momento eso iba a estallar. Entonces empecé a escribir sobre esos temas culturales, obviamente desde una mirada que es la mía y que no tengo ningún problema de asumirla, es más, creo que es propio de alguien honesto intelectualmente decir desde dónde escribe. Yo escribo como una persona de derechas asumidas sin ningún tipo de complejos. Definiciones sobre el feminismo y la agenda que ha habido en general. Bueno, yo creo que es un gran daño que le han hecho a la mujer. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo. ¿No crees que ha cambiado en algo que se ha ganado un espacio, entre comillas, más de respeto? No. ¿No? No, yo creo que, a ver, no es que creo, es decir, tengo estadísticas en la mano para dar de Argentina, por ejemplo. Si uno revisa los índices de violencia contra la mujer y de asesinatos de mujeres que llaman femicidios, o feminicidios según desde dónde surge el término, vas a ver que en tan solo 10 años lo duplicaron. Todos estamos de acuerdo y todos queremos reducir la violencia contra la mujer. El problema no es el fin, es el medio. Yo no creo que el feminismo haya constituido una ideología para pacificar la relación entre los sexos. Al contrario, creo que la ha exacerbado. Voy a poner, así como puse el ejemplo de Argentina, pongamos uno de aquí, de Chile. De Chile surgió el llamado himno feminista. Ese que decía el violador eres tú. La tesis. Exactamente. Y que además tenía tú una coreografía y que se expandió por todas partes. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ahora calla que hay que hacer la cena. Ahora. Ni polla. ¿En qué consistía la parte simbólica de este acting público? Eran mujeres con los ojos vendados, habitualmente con pañuelos verdes del aborto, que señalaban en abstracto el violador eres tú. Y la canción decía el juez, este, aquel, el... Bueno, en fin, todo el mundo era un violador. Esto, que no ha tenido ninguna repercusión positiva para reducir las violaciones en ningún país donde la marchita feminista del violador es tú se cantó, sin embargo, introdujo ciertamente en muchas mujeres muy jóvenes una visión totalmente conflictual respecto de sus potenciales relaciones con el sexo opuesto. Y esto también introdujo una serie de autodefiniciones totalmente sesgadas para los chicos, para los más chicos, donde la cultura le empezó a presentar su sexualidad como una cosa maldita. Esto que lo vemos en una canción en España, donde yo vivo parte del año, por ejemplo, llegó a las universidades en la forma de cátedras, por ejemplo, en la Universidad de Santander hace algunos años, poquito, donde una psiquiatra afirmaba que todos los hombres somos violadores en potencia. Discúlpenme, las estadísticas de nuestras sociedades no dicen eso ni por cerca. Es más, lo que dicen las estadísticas son que el 99,99% de los hombres de nuestras sociedades no ha violado nunca a nadie, y ni siquiera va a violar a nadie, pero nos han hecho asumir culpas que no eran nuestras por lo que teníamos entre las piernas y con ello no han generado para la mujer un lugar más seguro. Vamos a poner otro caso muy notable en México. En México, donde el feminismo ha sido cada vez no solamente más fuerte, más financiado, sino también más violento, la violencia contra la mujer a su vez también ha subido. Incluso allí donde se instalaron ministerios feministas como en mi país, nada bueno podemos encontrar de la situación de la mujer si la comparamos con la situación antes de haber creado ese ministerio. Ni en términos económicos, ni de seguridad, ni de violencia, ni de agresiones sexuales. Entonces el feminismo ha sido, digamos, ha sido un fanatismo ideológico que ha introducido un conflicto entre los sexos que no ha generado nada bueno ni para la mujer ni para el hombre. Esta semana nosotros en la unidad de investigación de la radio estábamos levantando información justamente respecto a las violaciones y digamos en cuanto a números, efectivamente, por ejemplo, el 23-24 en Chile ha sido, yo creo que es una epidemia que se está pegando muy fuerte en nuestro país respecto al aumento. Yo no sé si es que hay mayores condiciones para denunciar o qué, pero ha habido un aumento en cuanto a las violaciones. Lo dejo, digamos, como dato de la causa. Ahora, si no crees que el discurso en sí, voy a marcar lo que se dice muchísimo de esto, más allá de lo que es en materia de seguridad o tiene que ver con las violaciones, etcétera, ¿ha sido que se pueda avanzar en darle más espacio a las mujeres? Por ejemplo, en el nivel de empresas, directorio, etcétera, etcétera, donde sí se han mostrado mejores números. Tanto este país como el mío ha tenido grandes dirigentes políticas que han llegado al puesto máximo de nuestras naciones sin necesidades de cuotas, de género ni de feminismos. Y a pesar de que no me gustan ninguna de las dos a las que me estoy refiriendo. Y también Brasil. Sí, o sea, digamos, yo relativizaría. Es cierto que han bajado, pero no por obra del discurso, ¿eh? No ha bajado por obra del discurso una mayor apertura a puestos dirigenciales. Ha bajado por agendas coercitivas o por leyes de cuotas o por las presiones de lo que hoy se llama criterios ESG que te habilitan o te deshabilitan para obtener financiamiento internacional en una empresa. Necesitas mostrar diversidad, inclusión y equidad, por ejemplo. Entonces no es tanto el discurso. Eso viene de la pregunta que te voy a hacer ahora, que tiene que ver con agendas internacionales. ¿Tú crees que es una especie de yugo? Leía y también he visto que hay muchas críticas, por ejemplo, de lo que ha hecho la Internacional Socialista con las Naciones Unidas. Antonio Guterres viene a la Internacional Socialista y han pasado, muchos puestos importantes que vienen de la Internacional Socialista. ¿Tú crees que ha habido ahí tan estratégicamente algo para crear este paraguas que obliga a Occidente a seguir estas recomendaciones? Pues finalmente quienes siguen es Occidente, quienes siguen esas recomendaciones. Entonces, ¿qué ha obligado a llevar a Occidente a esto? Bueno, está obligándolo, sí. Yo creo lo siguiente. Naciones Unidas nació en el año 45 del siglo pasado con un objetivo bastante limitado, en realidad, que era defender la paz, asegurar la paz en el mundo. Vamos, entablar un diálogo global donde la paz pudiera ser asegurada. Bueno, con el correr de los años, la realidad es que cada vez empezó a adoptar más órganos especializados, más agendas, más fondos, más proyectos, y empezó a expandirse como si fuese un Estado, ya no un Estado nacional, sino un Estado global, antidemocrático, antirepublicano, que no representa absolutamente nadie, totalmente opaco, y de ese órgano, por ejemplo, ha surgido en el año 2015 algo llamado Agenda 2030. ¿Quiénes escribieron la Agenda 2030? Un llamado Grupo de Tareas Especiales, que está constituido por apenas 20 o 30 personas, y dos grupos más que tienen otras 20 o 30 personas cada uno. O sea, tenemos menos de un centenar de personas escribiendo una agenda que tiene 17 objetivos, 169 metas, que todas las naciones tienen que adoptar a más tardar para el año 2030. Ahora, todas estas metas y objetivos tienen en común revestir ideologías propias de las izquierdas, algunas más ambientalistas, otras más feministas, otras más socialistas en un sentido clásico, antiempresa, por ejemplo, otras que tienen que ver con el aborto. Todo eso está metido en la Agenda 2030, con lo cual yo creo que la izquierda sí que se dio cuenta que el futuro gubernamental del mundo, en una época de plena globalización, cada vez pasa menos por lo que ocurre dentro de las fronteras de un Estado, y cada vez pasa más por lo que ocurre en entidades no estatales, pero que asumen tener una legitimidad humanitaria para establecer agendas obligatorias para todos. ¿Es el problema occidente? Sí, claro, porque no hay democracia. Es decir, yo creo verdaderamente en la democracia y creo que Occidente políticamente se debe a la democracia, entendida no como el gobierno dictatorial de las minorías, sino como el gobierno que sigue agendas mayoritarias respetando los derechos de las minorías. Claro, porque el día de mañana pueden ser mayorías también. Ahora bien, el modelo de gobernanza global que surge de estas entidades internacionales no es democrática, nunca te van a consultar absolutamente nada, van a hablar en tu nombre, pero no te van a pedir tu opinión y van a querer que vos cumplas eso en el nombre de una abstracción llamada la humanidad. Es muy curioso porque además presentan una antropología, es decir, una visión del hombre en la Agenda 2030 y los documentos preparatorios de la Agenda 2030, que son del año 2013, 2014 y 2015, en el cual se nos presenta a un sujeto que no tiene familia, la Agenda 2030 no habla en ningún momento de la necesidad, por ejemplo, de fortalecer la familia, y vaya que esto es importante, no habla en ningún momento de Dios, es decir, vamos, muchos hombres tienen un Dios, muchos hombres tienen una fe, podemos compartirlo o no, pero que es un dato antropológico importante para definir una Agenda, ciertamente lo es, y nunca hablan de patria ni de naciones, hablan solamente de una abstracción llamada la humanidad, que ellos, este grupito de menos de 100 personas, puede interpretar y puede establecer una Agenda en nombre de ellos. Decime si esto no es un desquicio antidemocrático que no representa lo mejor de Occidente en términos políticos. ¿Y qué va a pasar? Mira, hay una reacción... ¿O qué debería pasar? No, yo creo que ya está pasando, hay una reacción, afortunadamente hay una reacción en contra de esto, de hecho, estos organismos ya lo han notado en sus informes públicos, los informes del año pasado, de la Agenda 2030, ya notan lo que ellos llaman la expansión de la extrema derecha, que era lo que hablábamos recién, también en el foro de Davos, que es el foro del señor Schwab, también en sus informes denominados de riesgos globales, hablan sobre el problema de la ultraderecha populista y la fake news para controlar Internet, y es porque tienen miedo. ¿A qué le tienen miedo? A lo que está pasando ahora. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, la derecha ganó en Argentina, tenés el cono sur con un experimento que se está mirando ahora, y los países están muy expectantes de lo que pasa allí. Tenés en el centro del continente otra persona de derechas que acaba de ganar con el 85% de los votos, Bukele, y tenés en el norte la posibilidad del retorno de la peor pesadilla de los globalistas, que es Donald Trump. Mientras tanto, cruzas el charco y te vas a Europa, y tenés unas elecciones parlamentarias de hace muy pocas semanas donde arrasó la derecha alternativa o la nueva derecha en las urnas, en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Austria, en Hungría, y en un montón de otros lugares más, en Holanda, arrasó la derecha y hoy una institución tan globalista como el Parlamento Europeo hoy se ha girado hacia la derecha. Es inédito. Entonces, yo no especularía tanto con qué debería pasar. Yo creo que ya está pasando. ¿Y no es cosa de péndulo? Siempre hay péndulos, evidentemente. Ahora, todo depende de cómo hace uno las cosas cuando el viento sopla a favor y qué hace cuando... O sea, que tú dices es la oportunidad que van a tener si es que quieren detener el péndulo. Exactamente. Y tienen que ver todo lo mal que hizo la centro-derecha anterior para evitarse ese tipo de errores. Agustín, muchas gracias por acompañarnos acá en los estudios de la radio. Ha sido un gusto. Muchas gracias a vos. Y ustedes también pueden comentar, pueden también llevarlo a las redes sociales en nuestro sitio web www.chile.cl o www.tv Recuerden que también nos pueden encontrar en YouTube y en todas las plataformas digitales de la radio. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro titulado Generación Idiota ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de ayudar por ejemplo difundiendo este video poniéndole like dejando tu comentario suscribiéndote a este canal y activando la campanita.